saludos bienvenidos al mejor canal del mundo en la república dominicana la frase hijo de machepa es muy popular si buscamos en el diccionario español nos daremos cuenta que su significado es el siguiente persona pobre de escaso recurso o económicamente humilde sin embargo sobre su origen hay muchas versiones y acá en este canal le vamos a decir dónde está el origen de esta frase tan utilizada en este país vamos ya quiero que sepan que más de un 60% de las personas que ven los vídeos de este canal no están suscritos y si usted es uno de ellos que está esperando suscribanse ahora y de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y manténgase bien informado sobre el origen de la frase hijos de machepa hay muchas versiones una de ellas es la atribución al político y expresidente profesor juan voz la frase dijo de machepa ha sido utilizada en diversas ramas del arte como son canciones películas libros revistas y otro tipo de obras de arte en su libro duarte y otros temas alcides garcía lluberes expresa respeto a joaquín cuello auténtico hombre de arralgo entre los hijos de machepa en diversas ocasiones se le ha llamado a los trinitarios hijos de machepa pero cuando se refieren a hijos de machepa no se refieren al término de pobre o humilde de situación económica señores de caser económica no es así resulta que ese término se le dijo a los trinitarios porque se reunían en la casa de josefa pérez de la paz también madre de trinitario juan isidro pérez la primera reunión se hizo a eso de la 11 de la mañana el 16 de julio del año 1838 ahora bien señores todavía no hemos podido definir de dónde surgió el nombre a los trinitarios como hijo de machepa le vamos a decir miren doña josefa pérez de la paz le decía doña chepita y ahí viene el nombre como se reunían en la casa de donante de doña chepita comenzaron a decirle hijo de hijo de doña chepa hasta que llegaron al término de hijo de machepa ahora bien pero ahí no se encuentra el origen de la palabra machepa tampoco hijo de machepa de dónde viene el origen de esa frase que es tan mencionada en nuestra república dominicana así como otras frases que más adelante estaremos mencionando sin más preámbulo se lo vamos a decir hace más de 100 años a los hijos de las sirvientas y las cocineras le decían hijos de machepa de ahí es el origen de la palabra o frase que se utiliza acá en nuestro país hijos de machepa señores para mí fue un placer compartir toda esta información es importante con ustedes quiero que sepan que más adelante estaremos buscando origen y significado a otras palabras que nosotros pronunciamos pero que a veces no sabemos ni su origen ni su significado chao se requiera mucho